El epidemiólogo Miguel Orozco brinda algunas recomendaciones sobre cómo evitar la proliferación de las moscas en los hogares, que provocan las enfermedades diarréicas propensas a desarrollarse en el temporal lluvioso. Comienza la estación de lluvia y tenemos a las moscas pululando por todos lados. Es molesto, pero ¿qué pasa? Los adultos no podemos defender de eso, la podemos espantar. Los niños pequeños, ustedes han de haber visto muchas fotos donde un bebé está con la mosca en la boca. Bueno, ahí donde está la leche o la comida, ahí está la mosca haciendo su trabajo, dejando sus heces y también todas las bacterias y todos los parásitos que puede dejar. Entonces invierno es periodo de moscas y es nuestro periodo también de esforzarnos de que estas no proliferen. Vayan a ver una bolsa de basura que tiene ya dos días y se van a impresionar la cantidad de larvas que ya tiene. Es impresionante. Esto se debe a las altas temperaturas, a la humedad y a la frecuencia con que esta basura desaparece de nuestros hogares y de nuestras comunidades, es decir, del tren de aseo. Esa basura tiene que ser dispuesta adecuadamente. Adecuadamente quiere decir que la recogemos en recipientes apropiados, bolsas, lo que sea, y que además las mantenemos alejadas de los perros, de los gatos, de todos aquellos animales que pueden vaciarlas. Entonces en esto de la basura es importantísima para el manejo de las enfermedades diarréicas. Orozco también indica que en materia de salud se ha avanzado mucho con respecto a la vacunación del rotavirus. Sin embargo, no basta con eso, sino también que es necesario mantener la higiene en los hogares. Hemos avanzado mucho en la vacunación para el rotavirus, hemos avanzado muchísimo en otros aspectos, pero eso no va a servir de nada si no procedemos adecuadamente con la basura. Además que la basura no potencia el problema del que habíamos hablado anteriormente de los criaderos de sangre. Así que basura es un frente de lucha en el cual todos tenemos que estar comprometidos. La basura en su lugar y ese lugar tiene que estar alejado de todos esos roedores, vectores, insectos como cucarachas y de los perros y gatos que la pueden desparramar. Yo sé que alguien me puede decir, sí, el problema es que si saco la basura también hay gente que pasa reciclando, claro. Pero eso podríamos hacer incluso nosotros una selección preliminar y decir, bueno, aquí está mi basura orgánica, pero lo demás de plástico, latas, etcétera, las puedo dejar a esta parte para que no estén hurgando. Eso es un entendimiento, una lavadora, hay algunos que hasta lo venden, pero bueno, lo importante aquí es que la basura no quede ahí a merced de los vectores, a merced de los zancudos, a merced de las moscas. Para Noticias 12, Gabriela Solórzano.